Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación análisis de Fedora Edición Mate. Y pues nos vamos aquí al sitio oficial de Fedora, luego a Fedora, Spins y Mate más Compis. Aquí podemos tener una idea de cómo luce este escritorio con capturas de pantallas. Puede ser que estas capturas de pantallas no estén muy actualizadas, pero antes de empezar con el proceso de instalación, incluso si hay cosas que no están actualizadas, se los puedo garantizar desde ya, porque la edición Mate ya no incluye Klaus Mail como cliente de correo, sino Thunderbird. Bueno, quería ir primero al sitio oficial de Mate, donde dice que es un escritorio con ese estilo tradicional de Genome 2. Ahora, lo que quería ver es que pudiéramos pensar que Mate no tiene desarrollo activo desde hace aproximadamente dos años y medio. En cambio, si vamos aquí a GitHub, podemos ver que sí hay un desarrollo activo y que la última versión fue la 1.28.1 de hace tres semanas. Ahora, pues yo me he descargado este ISO, me he creado una máquina virtual acá con VirtualBox, una máquina virtual de 2 GB de RAM, un procesador, dos procesadores virtualizados. Aquí este es el orden de inicio, no es EFI la motherboard, el display, bueno, 16 MB de RAM está con eso. Vamos a ver cómo nos va y vamos a iniciar. Bueno, quería ver el Storage, tenemos acá 250 GB. Pues vamos a iniciar esta imagen y vamos a ver cómo nos va en la instalación y análisis. Seleccionamos la primera opción, Directo, no vamos a comprobar el ISO. Y con esta imagen viva podemos probar Fedora 39 edición Mate sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Vamos a ver, vamos a esperar a que inicie y nosotros vamos a ir directamente al instalador. Era lo que les decía que incluye acá Thunderbird como cliente de correo por defecto en lugar de Clouds Mail. Vamos a ir directamente a la instalación en el disco duro. El mismo tiene el mismo diseño que Genome 2. Idioma en el cual vamos a hacer la instalación, destino de la instalación. Aquí usted puede seleccionar estas tres opciones. Automática, el mismo, el mismo instalador le va a crear el esquema de particiones personalizada y personalizada avanzada. Con personalizada avanzada usted tiene un mayor control sobre las particiones, incluso las tablas de particiones. Si usted selecciona personalizada, no va a poder cambiar la tabla de particiones. En este caso Fedora usa, hay que tenerlo en cuenta, por defecto va a usar GPT. Ahora, si usted quiere cambiar la tabla de particiones a MS2, pues use personalizada avanzada. Y ahora, dos cosas interesantes. Si usted selecciona personalizada, la primera partición boteable que cree debe ser de tipo BIOS BOOT. Porque no puede cambiar el tipo de, vamos a hacerlo, vamos a hacer esta. Recuerde que si le selecciona esta, puede cambiar la tabla de particiones. Pero si selecciona personalizada, no lo puede, no puede cambiar esa tabla de particiones. Y entonces, por defecto, la tabla de particiones es GPT. Y entonces, cuando vaya a crear la primera partición, que es la partición boteable, debe decir que es BIOS BOOT. O si no, no le va a botear el sistema operativo. El tamaño mínimo debe ser de 512 MB. Añadir punto de montaje. Acá tenemos la primera partición. Dice que de 2 MB es suficiente. Yo le di, pues yo le di 250 y no la cogió. Pues vamos a ver. BIOS BOOT. La marcamos así. Vamos a dejarla así. Aquí como que un poco que esta parte se cacharreó ahí. Vamos a root. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle unos 20 GB. Yo creo que sí. Está bien con eso. Vamos, sí. Como que un poco la interfaz ahí se... Esto puede ser porque la resolución está un poco... Bueno, ya se ha recogido. Aquí vamos a home. ¿Cuánto nos queda? 230. Pues le vamos a dar unos 226 GB a home. Ok. Perfecto. Nos queda una partición más SWAT. Le vamos a dar ese tamaño. Y ahora sí, voy a decir aquí. Ok. Aceptar cambio. Interesante lo de los 2 MB y lo de la partición BIOS BOOT. Ahora, es interesante porque si usted tiene más de un sistema operativo, con 2 MB no le va a ser suficiente. Ahora, lo curioso es que Fedora me asigna ese espacio por defecto. Sería bueno investigar este tipo. Lo que le decía de la tabla de particiones, GPT. Y aquí, bueno, todas las acciones que se van a ejecutar. El sistema de archivo, extend 4. Excelente. Aceptar cambios. Y acá dice que, bueno, cuenta de root. Activar la cuenta de root, contraseña. Ok. Aquí si quiere permitir acceso SSH. SSH dice, ok, dos veces porque es una contraseña débil. Creación de usuario estándar. Ok. Contraseña. Como es débil, ok, comenzar la instalación. Ahora yo detengo el video aquí. Lo reinicio una vez completado el proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Así que voy a finalizar la instalación. Y voy a apagar. Ahora nos queda solo hacer un shutdown. Ok. Shupdown. Un shutdown. Y vamos a reiniciar por la máquina virtual. Si se demora un poquito en hacer shutdown. Vamos a esperar a que haga. Esto me pasa con Fedora y las máquinas virtuales de Fedora. Que si se demoran en hacer shutdown. Esperemos. Esperemos unos segundos. Bien. Ya. Perfecto. Vamos a reiniciar la máquina virtual. Vamos a comprobar que acá el orden de boteo es hard disk optical. Así que debe iniciar por la instalación. Acá ya tengo a group. El bugloader. Mate compis. Finalizar la configuración. Él lo hace él mismo. No me deja ni cliquear ahí. Y ya tengo. Pues luce bien el login. Esto es LIDM. Un display manager súper ligero. Vamos a entrar. Y aquí tenemos este tema. Que si viene muy. Pero que muy bien con. Con la pantalla de login. Está el look and fill. Aquí podemos ver. Las opciones de compis. La apariencia. El tema. En fin. Podemos personalizar acá. Incluso el fondo de pantalla. No me deja cambiar. Las tipografías. Las tipografías. Si se demora un poquito. Fundo de pantalla. Acá. Vamos a ver. Porque quiero ver. Voy a ponerlo a pantalla completa. Bien. Automáticamente se ajusta. Como pueden ver. Acá DNF Dragora. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quería ver? O quiero ver. Pues quiero ver. Primero. La versión 1.26.2. Nosotros fuimos. Acá. Vamos a levantar el navegador. Para verlo aquí mismo. Sin tener que ir a. Ya me dice que tengo. 681 actualizaciones. Yo no voy a ejecutar. Esas actualizaciones. Vamos a ir a. Matetestock.org. Aquí hay un gran problema. El problema es. Del teclado. Se me configuró. El teclado. En español. Porque yo dije. Que la instalación. Debe ser. En español. Así que desmarco esto. Cancelar. Dice que. La versión 1.26. Salió. Salió. El 10. El mes 8. Del 2021. Acá tenemos que. Tenemos la versión 1.26.2. Si vamos. A. GitHub. Repositorio. De GitHub. Vamos a ir acá. Matetestock. Vemos. Lo. Release. 22. Release. Vamos a ver si podemos ver. La versión 1.26. Por acá. 1.26. Me gusta más. Este esquema. De lanzamiento. Que los esquemas actuales. Por ejemplo. De Genome. Que va por la versión. 45. A mí me gusta mucho más. Esta. Vamos a la próxima. El próximo. Aquí podemos ver. Si. Así. 1.26. Pues estaba la 1.24. Vamos a encontrar. Exactamente. A ver si está. Está el 1.26.2. Aquí. 1.26.2. Pues si. El 1.26.2. Que salió el 15 de septiembre. Del 2023. Actualizado. Y probablemente. Cuando demos. La actualización. Acá. Habría que comprobar. Si. Se actualiza. También. Mate. Y probablemente. Si lo haga. Es una cuestión. De buscar aquí. Ahora. Ya vemos que tenemos. Una versión actualizada. De Mate. Lo que quiero ver. Es el rendimiento. Ver el rendimiento. Para ello. Vamos a ir a. Administración. A ver si. Como está en español. Bueno. Lo primero. También. Que puedo hacer. Es cambiar. Cambiar el teclado. Distribuciones. Aquí en español. Y puedo añadir 1. Vamos a añadir 1. Y. Por idioma. Vamos a hacer lo mejor. Por idioma. Vamos a buscar acá. Español. No puedo. Autocompletar. Pero eso no es un gran problema. Español. Variante. No. Español no. Inglés. Inglés. Vamos a ir acá. Inglés. Perfecto. Variante. Inglés. Este. Perfecto. Lo añado. Y ahora elimino este. Ok. Ya está. Perfecto. Ahora. Quería ver el rendimiento. De. Vamos a ver. Dije en español. A veces ve un poco que. Me desubico. De donde están las cosas. Administración. Configuración. Cortafuego. Vamos a ver si por el menú. Accesorios. Ya vamos viendo lo que está acá. El monitor del sistema MATE. Ok. Acá. Podemos ver los recursos. Que va consumiendo el sistema. CPU. CPU. Memoria. La red. Pues aquí vamos a ponerlo. Siempre encima. Muy bonito este escritorio. Es como tener el genome. Es ir al 2000. 2000. 2010. 208. Regresar. Y vamos a ver las aplicaciones. Que incluye por defecto. Firefox. Como navegador. Como se incrementa el CPU. Cuando lanzamos a Fire. Esto se debe. A que Firefox. Cuando se lanza. Pues hace muchas cosas. En background. Bueno. Vamos a ver. Todas las aplicaciones. Que tiene acá. Calculadora de MATE. De MATE. Compis. Fusion. Icon. Estas cosas son de Compis. Para agregar efectos especiales. Y puede ser que. Bueno. Aquí. En fin. Ahí su algo ahí. Que. Acá está. Pero en fin. Yo lo voy a hacer salir. Yo nunca. Estuve configurando. Muchos. Muchas cosas. Muchos efectos. Bueno. Bien. Acá tenemos. A MATE. Un escritorio tradicional. Con esos dos paneles. Superior e inferior. De Genome. El menú. Tradicional. También con estos accesos. Directos. Presentaba Genome. Es como tener Genome 2. Y bueno. Aquí tenemos. En accesorios. La calculadora. Cosas relacionadas con Compis. Gestor de archivos. Genome. Para tomar notas. Pluma. Editor de texto. XF. Verbo. Ya yo no incluiría esta aplicación. Gráfico. Tenemos. Cáneres de documentos. Selección de color de mate. Visor. De imágenes de mate. En herramientas del sistema. Tenemos estas herramientas acá. Administrador de disco. Para. Asistente de problemas. Con security. Enhase. Enhase. Linux. Yo no incluiría esto. En. En una computadora. De escritorio. No incluiría. El security. Enhase. Linux. En Fedora. Prácticamente. Yo pienso. Que si tiene sentido. En servidores. En Rocky. Almas. Porque esto es una capa adicional. De seguridad. Y usa. Los. Los. Llamados. Contextos. Entonces. Puede ser que no puedas ejecutar un binario. Si no está en el contexto correcto. Pero esto en escritorio. Es complicar. El tema. De la. De la seguridad. En servidores. Si puede tener sentido. En escritorio. Yo no lo incluiría. Esto me parece que es. Para. Vamos a ver. De qué es. Me parece que es el tema de los. Exactamente. El tema de las particiones. Acá. Vemos que. La memoria. Pues. En el 75% de la memoria. Puede ser. Historial de la memoria. En el 75% de los dos. Gigabyte. Pues. Acá. Vamos a ver. Pluma. Visor de mate. Gráficos. Es una instalación mínima. Herramienta del sistema. Tenemos todas estas herramientas. FileZilla. Cliente FTP. FTP. SFTP. Firefox. Cliente IRC. Thunderbird. Cliente de correo. Transmission. Cliente Victor. Torrent. En oficina. Tenemos la suite de. LibreOffice. Vamos a lanzar. A ver cómo se ve. Pero si funciona rápido. Bueno. Quiero usar. Quiero. Antes de actualizar. Abrir un catálogo. Por qué. Por qué. Acá. Como que el visor. Sistema. Bueno. Aquí. Sistema. Vemos la versión de mate. También. Procesos. Quién es que. El que. Están. Por ejemplo. Ocupando más memoria. En este caso. Tenemos. A LibreOffice. Aquí. El ganador. Segundo. En segundo lugar. Firefox. Y en segundo lugar. El DNF. Dragora Udata. O sea. El. Aplicativo este. Para administrar. Lo que son las aplicaciones. DNF Dragora. En recursos. Aquí podemos ver. El consumo de la memoria. Hay una cosa interesante. El consumo de la memoria. No es. Acá. Sí. Sí lo vemos bien. Acá. Espacio de intercambio. Incluso. Está usando. Memoria de intercambio. Está usando. 474.8. De memoria de intercambio. Esto quiere decir que. Sigo. Usa un poquitico. Más de. 2 GB. De memoria. Mate. Puede funcionar. Muy bien. Con 4 GB. Prácticamente. No tenemos. Aplicaciones abiertas. Y en cambio. Está usando. Memoria de intercambio. Está haciendo. Swapping. Esto quiere decir. Que Mate. El sistema operativo. Detecta. No es Mate. En realidad. Sino el sistema operativo. En este caso. El kernel. Está detectando. Que la memoria. No es suficiente. Y por lo tanto. Está haciendo. Intercambio. Hay que tener en cuenta. Que esto también. Se puede deber. A la configuración. Hay un parámetro. En el kernel. Donde usted. Configura. La prioridad. Que va a tener. Esta característica. O sea. Hacer swapping. A mayor. Un mayor número. Habría que buscarlo. En internet. Pero eso está en internet. A mayor número. Pues. Digamos. Que la prioridad. De hacer swapping. Es mucho mayor. Y entonces. Aún cuando tenemos. Algo de memoria. Digamos. Que el. 20% de memoria libre. Ya el kernel. Está haciendo swapping. Y esto es interesante. Interesante. Tenerlo en cuenta. Porque además. Si nos da una idea. De que si está haciendo swapping. A pesar de que tenemos. El 20% de memoria. También hay que tener en cuenta. Que no tenemos. Muchas aplicaciones abiertas. Y entonces. Pues. Nos da una idea. De que. Mate. Necesita. Un poquitico más. De memoria. Yo creo que con 3 GB. De memoria. RAM. Va a funcionar perfecto. En cambio. El CPU. Se mantiene. Muy. Pero que muy bien. Y. Solo tener en cuenta. Estas cosas. No obstante. El escritorio. No se nota lento. No se ha bloqueado. No se ha frisado. Y. Si nos permite. Pues. Trabajar. Sin ningún problema. Como pueden ver acá. Pues. Además. De decir. Hay que tener en cuenta. Que. Probablemente. Esto. Que están viendo aquí. Es parte de la memoria. Pero. Hay una memoria. Que se cachea. GNU Linux. Usa esto. Lo que es. El caching. Cachea parte. Todo lo que. Por ejemplo. Cada vez que usted. Accede a un fichero. Ese fichero. Esa información. De ese fichero. Se cachea. De esta manera. Por ejemplo. El grep. Los utilitarios. Que hacen búsquedas. En fichero. Funciona mucho más rápido. Porque ya. Se cachean. Entonces. Esto hay que tenerlo en cuenta. Quería instalar esta herramienta. Pues. Acá no me deje instalarla todavía. Porque está haciendo algo acá. ¿No? O. Sí. Ah no. Es que no la hemos seleccionado. Aquí. Ok. Ok. Autenticar. Sí. Le digo que sí. Y ya. Está instalada. La herramienta Bitoto. Así que. Lo que único que nos queda. Es lanzar una terminal. De. Mate. Terminal. Y aquí tenemos. Para lanzar Bitoto. Ok. Y así podemos ver. También tener una idea. Claro. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar un poquitico esto acá. Subimos aquí. Y podemos tener una idea. También del consumo de memoria. Usado el 82%. Memoria. Pues. Acá tenemos. 345 MB. Cacheada. Lo que les decía. 402 MB. Y. Sí. Está usando bastante memoria. Me parece que era. Es lo que les digo. Con. 2 GB. No. No va a ser suficiente. 2.5 GB. 3 GB. Va a funcionar perfecto. Mate. Aunque con esto. El sistema. No. No se me bloquea. Incluso puedo lanzar. Más de. Yo lancé acá. LibreOffice. Writer. LibreOffice. Impress. Impress. LibreOffice. Lanzo por acá. LibreOffice. Ok. Sigo lanzando. Aplicaciones de LibreOffice. 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 Ya lancé las 3 aplicaciones. Vamos a lanzar. Visor de documento. Atril. Y. Sí. Funciona bien. No se bloquea. El consumo de memoria. Sigue estando en. Bueno. Ahora incrementó un poquito. En el 84%. En cambio. Los micro. Bueno. Acá sí. Ahora sí. Se incrementó un poquito. Al 18. 15. 23%. En fin. Con 2. Micros. Creo que le puse 2. 1. No recuerdo. Habría que ir a la máquina virtual. Pero aquí lo podemos ver también. Aquí lo podemos ver. 2 micro. Tenemos 2 micro virtualizados. Es suficiente. Y funciona bien. Acá tenemos. Lanzar en el administrador de archivo. Que sea en la caja. Y. Funciona bien. Pues. A pesar de que dice que está haciendo swapping. Vemos acá. Ahora está haciendo. Usando un poco más de la swapping. Por supuesto. Entre más aplicaciones tengas abiertas. Más swapping va a ser. Pero. Aún así. Se ve que el sistema funciona rápido. No obstante. Yo creo que para tener un rendimiento óptimo. Se necesitaría. De unos 3 a unos 4 GB de RAM. Esto es lo que quería mostrarle. En este video. Así que nos vemos. En otro video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. No obstante. No obstante. No obstante. No obstante.